¡El nuevo inicio de los días, los días! El Gobierno Regional de Puno, a través de la Dirección Regional de Vivienda y Construcción, dio inicio de manera oficial a la ejecución de los 76 proyectos de saneamiento básico rural modelo Saba, que beneficiará a más de 30.000 pobladores de 54 localidades en toda la región Puno. El inicio de las obras se realizó de manera simbólica en el distrito de Laraqueri, Pichacani, en la provincia de Puno, donde se ejecutarán cuatro proyectos de saneamiento básico rural en cuatro comunidades campesinas. Las comunidades beneficiadas con estos proyectos serán Ancaca, Antahaui, Arboleda e Isca Socasani, donde se invertirá más de 1.800.000 nuevos soles para la construcción de baños con ducha y sistemas de alcantarillado. El presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, presidió el acto donde se realizó la colocación de la primera piedra para la ejecución de estos proyectos. Junto a él también estuvieron presentes el alcalde de Laraqueri, Pichacani, Nicolás Ramos Conde, junto al titular de la Dirección Regional de Vivienda, Abelardo Quispe, Guanacuni y otras autoridades locales. Es un equipo técnico que ha puesto su mirada en este distrito y especialmente en las zonas rurales, quienes menos hemos sido atendidos durante los últimos años. El manadario regional resaltó que en toda la región se ejecutarán 76 proyectos de saneamiento básico modelo Saba, con un presupuesto que supera los 53 millones de nuevos soles. Estamos trabajando con 76 proyectos, son 52 millones de soles. Y de esos 52 millones, para ustedes, para las comunidades de Arboleda, Jizcasoquesani, Ankaka y Antahaui, hay más de 1.600.000 soles, ahí están cada uno con sus cheques. Entonces, hermanos y hermanas, este proyecto es a favor de ustedes. Y nosotros como gobierno regional no podemos olvidar este problema del saneamiento, para que ustedes vivan sanos, limpiecitos, bien peinaditos. Eso tiene sus exigencias. Y ustedes van a cuidar eso, porque eso es para sus familias. Y no hay una contrapartida de parte de ustedes. Así mismo indicó que se están realizando obras para beneficio de la población de Naraqueri, como la construcción de la carretera Pichacán y Juncal, que permitirá un transporte hasta Ichuña, y de ahí a Puno. Informar también que en toda la región de Puno, todas las provincias tienen obras grandes. Y ahorita vamos a terminar, supongo que en octubre más o menos, se va a terminar esta carretera Pichacán y Juncal. Y ustedes van a poder ir a Juncal, y de Juncal bajar hasta Ichuña. Y de Ichuña van a llegar directamente por Pichacán y a Puno. Y el tiempo va a ser más corto. La carretera se está haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!